Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a hablarles acerca de la fuerza. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es un concepto que se refiere a la capacidad de realizar un trabajo o producir un cambio sobre un objeto o sistema. En física, la fuerza se define como una magnitud vectorial que representa la capacidad de un cuerpo para aplicar una deformación o provocar un cambio en otro cuerpo o sistema. En el Diccionario de la Real Academia Española, la fuerza se define como una cualidad o capacidad de los seres vivos o de las cosas para producir un efecto o realizar un trabajo. Ya en otros diccionarios, se define a la fuerza como una potencia física que permite realizar un trabajo y modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Además de su definición física, la fuerza también tiene un significado en otros ámbitos, como la política o la sociedad. Por ejemplo, se puede hablar de la fuerza de las ideas o de la fuerza de la opinión pública para referirse a la capacidad de influir en los demás. En resumen, la fuerza es un concepto amplio que se refiere a la capacidad de realizar un trabajo o producir un cambio sobre un objeto o un sistema. En física, la podemos definir como una magnitud vectorial, mientras que en otros ámbitos se puede usar para referirse a la potencia o a la influencia en diferentes contextos. Bien, espero les haya quedado claro qué significa fuerza. Recuerden que dudas o comentarios son bienvenidos. También recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.